Buenas tardes, reiteramos el saludo y como siempre el agradecimiento a nuestros del centro y a nuestra emisora por permitirnos informarles acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en el municipio. Como ya es costumbre, informamos y comenzamos esta intervención informándoles acerca de la marcha de la vacunación a madres que se encontraban lactando y mujeres embarazadas que en este momento están siendo vacunadas con Andala, acá en el territorio. Estamos hablando que hasta el cierre del día de ayer, 1.093 entre embarazadas y mamitas han recibido la primera dosis de Andala, cumpliéndose al 100% con el universo que teníamos previsto para este tipo de personas, en este caso embarazadas y madres que se encontraban lactando. En relación a la COVID, nuevamente Cuba notificó por encima de 9.363 nuevos casos confirmados a COVID y ya se acumulan 422.614. Lamentablemente 98 fallecidos, la cifra mayor de fallecidos que hemos tenido en un día y ya el país superó la cifra de los 3.000, en este caso 3.091 personas. En el caso de nuestro laboratorio se procesaron 141 muestras, de ellas 78 por el antígeno Humeliza Sarcos 2 y 63 PCR, todos negativos. Ya con esta cantidad de muestras que procesamos, acumulamos 43.886 muestras y como ustedes saben, 556 positivas se da una positividad de 1,3. A la fecha de hoy, como ustedes saben, ya estamos hablando de que este es el 12 día que no tenemos casos confirmados en la isla y por lo tanto no tenemos casos activos. En relación a los fallecidos, se acumulan 3 a lo largo del enfrentamiento de la pandemia, la letalidad o la tasa de mortalidad en 0,5. En la segunda ola, bueno, como ustedes saben, ya se han notificado 512 casos, 19 se califican como importados de 493 actores, pero domina el sexo masculino con 52,8, la edad de más de 65 años y como ustedes conocen, bueno, ya el mes de agosto no tenemos en este momento ya 210 muestras sin reactividad. Ya culminamos el mes de julio con una reactividad de 0,45 y el mes de junio con una reactividad de 0,51, como ven evidentemente a la disminución. Contamos con un caso autóctono en los últimos 15 días y la tasa de incidencia en 1,8. En relación a la pesquisa, estrategia que se mantiene y siempre recalcamos a las personas que no deben de esperar a que acuda el personal de salud a sus viviendas, sino que ante cualquier sintomatología subjetiva de COVID que todos conocemos a través de la publicidad que se da por los medios, en cada una de las entidades nuestras de salud, etc., etc., pues acudir a nuestro consultorio del médico y la enfermera de la familia o a los cuerpos de guardia que están establecidos para la atención a estos casos y poder realmente seguir adelantándonos en el enfrentamiento a la COVID. Bueno, pues ayer se cumplió el 92,5 y se detectaron 17 personas subjetivas de COVID. A los 17 se les realizó test de antígenos y, por supuesto, fueron negativos. Bueno, nos mantenemos con el control de foco. Ayer les explicaba que estábamos a la espera de que pasen 14 días para producir el cierre. Y, por lo tanto, ustedes ven la situación que tiene el país y, a pesar del control que tenemos de la pandemia en el territorio, no podemos decir de que debemos descuidarnos, de que debemos bajar la percepción del riesgo. Por todo lo contrario, debemos ahora, más que nunca, seguir siendo cumplidores de las medidas que sabemos que son efectivas. Y siempre digo que, unido con el nivel de inmunidad que tiene hoy, recordar que el 98% de la población mayor de 19 años en la isla de Navantú está vacunada con las 312 de Adala, pero, indudablemente, sabemos que hay medidas que siguen siendo efectivas. Y estamos hablando del uso obligatorio y correcto del nasobuco, el uso de sustancias desinfectantes para lavado frecuente de las manos y de nuestros calzados, el distanciamiento físico tan necesario. Y, una vez más, recabo de las personas que, una vez que flexibilizamos las medidas y aperturamos las playas, aperturamos hacer un grupo de actividades, pues que esas personas mantengan realmente el cumplimiento de estas medidas. Y sigo diciendo que del cumplimiento disciplinado de estas medidas no nos va a permitir que mantengamos la vida como tenemos en nuestro territorio y no tengamos que regresar de nuevo a medidas restrictivas en relación a la movilidad en nuestro territorio para que, por supuesto, sigamos encargándonos del desarrollo económico de nuestro territorio, que tanta necesidad, que tanta falta le hace para seguir un poco prosperando en nuestros sistemas. Y, por supuesto, que se mantenga la situación que hoy en nuestro municipio tenemos. Por lo tanto, una vez más reiteramos que realmente no debemos bajar la percepción de riesgo y que debemos mantener las medidas que sabemos que nos han dado éxito en el enfrentamiento a esta pandemia. Como siempre les digo, mantengámonos informados por los canales autorizados, no generemos informaciones sin la suficiente veracidad. Seguir cumpliendo las medidas que están contenidas en esta etapa de transmisión autóctona limitada en el municipio, expresar el agradecimiento que día a día le brindan a todas las personas que enfrentan la COVID a lo largo y ancho de nuestro país, decirles como información que estamos preparando a nuestros 15 médicos que van en la semana próxima a partir para el país como ayuda o como apoyo al enfrentamiento de esta pandemia ante la situación realmente delicada que se tiene en un grupo de territorio en relación a la transmisibilidad de la pandemia. Como siempre les digo, disciplina para lograr el éxito y por lo tanto disciplina, transparencia, solidaridad, unidad, hará que con la responsabilidad individual la suerte de todos los pineros esté en buenas manos. Muchas gracias.